Bueno Selecciona la mano que usas Espérate, espérate, ya selecciono la mano que uso Selecciona la mano que usas Vamos a empezar acá con jueguito nuevo, papá Jueguito nuevo de VR Entonces, bueno Parece que es Selecciona la mano que usas Un excelente juego, vamos a ver cómo nos va En esta transmisión Selecciona la mano que usas Pues yo como tal Selecciona la mano que usas Papi, te doy los hijos que quiera Cómo va mi bebé, un saludito Eres mi mejor fan Vamos a empezar con el VR Esta vez de Farpoint Creo que mi mano es la derecha Yo uso la derecha No tengo ni idea de cuánto mido Ah, 100 centímetros Creo que mido como 1.65 Bien chaparrita, güey Así bien chaparrita, güey Y pues nada Tenemos que mover Los pasos siguientes confirmarán Que te colocaste correctamente En el área de juego Sí, sí Esta silueta representa El área de juego de la cámara ¿Sabes cuánto mido, bebé? Un casco de RB PlayStation VR Y al control inalámbrico DualShock 4 Para jugar a Farpoint Debes estar en el área de juego Se ve lindo Lo malo es que no se me ve la cámara Pero pues bueno Ya pues todos saben Que es un huevón aquí Con la cámara Con las gafas puestas Y ya Pues no se me ve la cara Para confirmar la detección Aquí tengo que pegarle Team Team Listo, papá Para ver la ubicación de la cámara Y el área de juego Mientras juegas Mantén presionado el botón Options Sí Configuración completada Gracias Listo, papá Listo, papá Que creo que no escucho muy bien Y ahora sí, ya Dios mío, ¿dónde estoy? Dios mío Vamos a mudar Hola, planeta Tierra Soy Eva Tyson Una de las 230 científicos e ingenieros Que trabajamos en la Pilgrim Los habituales de esta transmisión verán Que no traigo puestas las medias Y la playera de siempre Sino un traje espacial Y eso es porque hoy Volveré por fin a casa Y acompañándome en este viaje de regreso Está mi colega El doctor Grant Moon Hola Es increíble Porque los dos llevamos tres meses En la Pilgrim Pero aquí hay tanta gente Estudiando la anomalía Que en realidad es la primera vez Que la doctora Tyson y yo Nos vemos Bueno Negrito Ese negrito va a morir Eso es fijo Hola, doctor Moon Los morenitos siempre mueren Soy especialista En la rama Que aplica leyes De la química Y la física Al análisis del origen Y la desaparición de nebulosas Del universo Objetos observables Partículas atómicas Muchas cosas más Todo lo medible En candelas Y escales de temperatura termodinámica Eso incluye aspectos de la astronomía Y cosmología también Aunque es algo Más complicado que eso Es un experto en estrella Sí, ahorraría mucho espacio En mi currículum Sí, es cierto Y para los nuevos en esto Nuestra estación está aquí Para estudiar una radiación Muy especial Venimos aquí Solo por eso Ahora el universo Está lleno de radiación solar Pero lo que hace tan especial A estas radiaciones Que no tiene origen evidente Hay mucha energía Entrando al universo Desde la nada Ahora saben Por qué estamos tan fascinados Energía ilimitada Para siempre Bien Si miran por la ventana Podrán ver Que nos viene a recoger Un transbordador El Wanderer Es por el poema El Wanderer regresa Y si conectamos La cámara Uy, qué rico papi Tendrán una buena vista De toda la estación Me siento sexy En el universo Y con suerte Podríamos ver A la osa mayor De ese lado También Aquí vamos Uy Uy, papá Uy, tengo pectorales grandes Ahora sí Ahora sí Me veo lindo Hola Un saludo Desde mi canal Bebé Uy Recibido Pilgrim Aquí Wanderer Acoplamiento Automático Activado Gracias Wanderer ¿Cómo fue? ¿Qué hay que hacer? Uy Ah, me tocó ir allá A esa navecita Uy Hola PSA Saavedra Ah, ese es Pedrito ¿Cómo estás Pedrito? Espero que tengas Una linda noche Y te viertas Viéndome Haciendo estupideces No tengo cámara Porque pues Pues no No se puede Ahorita Pero Pero estoy en chanclas Y en camisetica Bien linda Uy Nada Un ¿Mando ven algo distinto? ¿Y esta gente qué? ¿Por qué no llega rápido A dónde toca eso? Sí Sexy Sexy, sexy Dios mío Dios mío Estoy que me paro De esta silla Y me voy Sí papi Llegaste apenas Lo acabo de empezar Acabo de empezar El jueguito Estoy estrenando Papá A ver que A quién toca Darle bala Papá Agarramos Y soltamos La primera Es muy sencillo Si esperamos A un técnico Nos quedaremos Otra semana Y el waterer Tendrá que esperarnos Ahí Hola bebé ¿Estás casado? Uy Mi señor No le grito Si no le doy picos Aterice rápido Esa vaina papi Que quiero dar bala Mando Esto te parece bien No hay problema Con un paseo amarrado Y listo Es un poquito de mareo ¿Para qué? Porque hace rato Que no me las ponía Así Sigo cansado A ver mi maradito Uy Recibido Mantenga posición Mantenga 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 ¿Dónde están esos manes? Muy bien Abro la escotilla Excelente Correas listas Ah ya están Ahí están saliendo Ahí están saliendo Y este man ahí Como una hueá Mirando Y no Ahí los coge Uy Ahí vienen Dios No puedes ir Mira Al 50 metros Uy Dios mío Espera Espera Ay Dios mío ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No Se los trago Se los trago Papi Todo mi vida Mierda Dios mío El negro Yo sabía Yo sabía que se iba a morir El negro Papi Yo sabía Ay Dios mío Ok Vámonos Me trago Me jodí Eva Corte la correa Ahí se ven Corte la Ahí se alcanzan a ver Dios mío Corte la Dios mío Propulsores a tope No lo sé Negrito No te vayas Negrito Tente duro Papi Ya voy por ti Baila Ay Dios mío Uy perro 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 voy en la moto Voy por las Américas Uy Llegué a su hacha Papá Llegué a su hacha R Llegué a su hacha Uy Dios mío Estoy cayendo Me toteé Me toteé Me toteé contra el piso Ah no Ahí está apenas Ahí voy bien No veo nada Veo negro Veo negro Veo negro No No baila Se mató Se mató Se mató Se fue la luz Ah no Cass Informe de ubicación Ya Ubicación desconocida Analizado composición atmosférica Listo papá Llegué en la tiba 3% nitrógeno 2% oxígeno 12% helio Advertencia 63% de elementos desconocidos Covid Puro Covid Ay papito Dame esa arma Mi amor Uy Puse el joystick Resaltado Para moverme hacia adelante Uy papá Pueba Pueba mijo Puse el joystick Resaltado Para moverme hacia adelante Perro Perro Las protestas Están re duras Por aquí Contra milenio Repito Aquí mando Del cuáter ¿Se reciben? Yo perro ¿Qué es esto? Baliza de datos Encontrada Siguiente Encivo ¡Ay Dios mío! Aquí están 500 metros ¿Eva? ¡Eva! ¿Aquí? ¿Dónde están? ¡Te veo! ¡Abre para caídas! ¡300 metros! ¿Dónde están? ¡No! ¡No continúa nada! No los veo ¡Cállate! ¡300 metros! ¡No te acaso! ¡Aprende su servicio! ¡Abre para caídas! ¡No! ¡Ahora no! ¡No! 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 Esta arma está re sexy ¿Para qué? Se ve bien linda ¡Ahora no! ¡Ahora sí! ¡Abrelo! ¡Te veo! ¡Te... ¡Dios! ¡Céber dato para caídas! ¡Abre el secundario! ¡Eva! ¡Abre el secundario! ¿Dónde están cayendo? ¡No nos veo! ¿Dónde está el negro? ¡Dios santo! ¡Eva! 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 La baliza de datos También continúa archivos o gráficos dañados Iniciando recuperación ¡Uy! ¡Tengo escáner! ¡Uy papá! ¡Este es el supermercado! Bueno aquí hay un mierdero A ver esta gente ¿Qué está haciendo acá? ¡Uy parcero! ¡Ya carajo! ¡Dios mío! ¡Perdóname la vida! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Fusil de asalto El fusil de asalto UEP Es el modelo estándar De fusil de personal De la UEP Tiene una carencia De fuego alta Y munición ilimitada Pero puede recalentar ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí está sexy! ¡Porque el móvil no integrado! Listo bebé Dime nomás ¿Por dónde decía? ¿Con cuántos y cómo nos toca? Doctor Moon Doctor Tyson Aquí Wanderer ¿Me reciben? ¿Cómo nos toca mijo? ¿Cómo nos toca? Perros, perros, perros ¿Cómo fue? ¡Ya! ¡Yah! Está haciendo un solazo, perro Está lindo Está lindo por allá Se alcanza a dar melgar Este mal tiene buen pique Y no se ha cansado Está mamado Está mamado Está mamando el señor A ver, a ver Tum, tum, tum Alerta Para recuperar los archivos Zorográficos Localice y escanee Todos los fragmentos Presione el botón Asaltado Para analizar la zona Escaneé bien Esa vuelta, papá Como si fuera el código Agarras de un de todito Eso Ahí está el negro ¡Eva! Uy, desfibrilación Entre el ápex Y el esternón, papá Ahí, modo sincrónico Modo sincrónico, papi Estaba muerta ¿Por qué hiciste algo así? Vamos Ok Listo, ya Ahí parece que La estaban pasando Doctor Moon Doctor Moon Doctora Tyson Si me escuchan Quédense donde están Los encontraré Doctora Tyson Doctora Tyson Mami Espérame que voy Espérame que voy Doctorita Bueno Aquí ya veo que me van a salir Algunos bichos Dios mío Déjenme encaminar más No salgan ningún bicho Tengo miedo Ay, tengo miedo Dios mío Ay, Dios mío Me perdí ¿Por dónde era? No, perros Perros Hola Allá la vi Allá vi una araña, papá Yo soy araignofóbico, perro Pero ahí la vi Ahí la vi Ahí la vi Qué chunchurria ¿Qué es esto? Ay, sí, mueven No me corran, mija Yo les doy plomo A ver Me toquen más despacito Porque Parse Apuntar con esto Es difícil Toteada, papá Se me sale lo loca A mí se me sale lo loca Con las arañas A mí se me sale lo Lo enferma Lo mujer Con las arañas La mierda se ve horrible Ay, Dios mío No, no se me lancen No se me lancen así Que de verdad Que me da miedo Me da miedo No me lancen así No me lancen así Que me da miedo Pero Ay, gordito Ayúdame Dios mío Alguien que me esté viendo Ayúdenme Mándenme Mándenme Un pico Aunque sea Marica Uy, parce Qué pavos Las arañitas Me hubieran puesto No sé Añeros Alguna otra cosa Pero arañas No, parce Ayúdenme Porque Me va, me va Chonchurria Ay Voy a que vio a la hora Me tiemblan las nalgas Me tiemblan las nalgas Me tiemblan las nalgas Chas ¿De qué está esto? Uy, padre Se muere aquí el paquetico De papas Listo Este lugar es increíble Notaste que la gravedad No es constante Se pueden sentir Las variaciones De gravedad Te amo, negro Te amo, papi Eh 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 Sabemos que patógenos Encontraremos Cuidado en las rocas Eh Eh Apuesto que este Cuarto Está en los papas Eh Vamos Eh Hay que moverlos Bueno Bueno, bueno Me voy a botar Me voy a morir Que hueva Me caí Parce Arajo De su No Vaya No Vaya Tocó Matarme Ah Chabueva Ah Sara Ya se ven El re Pailas Parce Que asco Bueno, ahora sí Ah, ya estoy En tierra firme Me van a hacer gritar Otra vez Como loca Estoy cagado Estoy cagado Estoy cagado Un churria Parce Como es que Vuela de paila Y eso Vuela muy Paila Parce Añita cara De chimba Uy Ya Ya No me escondo A la otra Porque Listo Bien Bueno Ahí vamos Ahí vamos Ah Es penique Ah no Pero es que Que horas Uy no Por cierto Listo 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 Dios mío Dios mío Dios mío Bueno pero aquí Como Como hago para Voltear Para allá Como para Como para Si yo Cojo por acá Si hago esto Será que el muñeco Voltea Es que No veo un botón Como para Girar Dios mío La potencia De las señales Baja Incluso sin la Tormenta Recibo Una lectura De muy baja Energía Por ahí Quizá un Sobreviviente Distancia No estoy muy seguro Tal vez deberíamos Quedarnos Oye no Mírame Tenemos Raciones Suficientes Hasta llegar Al lugar Donde está La pil No nos Quedaremos Aquí Los sobrevivientes Avanzan Si Bueno Dale Muy bien Hagámoslo La dejamos Avanzando Dios mío 21 Hot Wheels Como va El bro Aquí ya Yo creo que es Por acá Ah por acá Aquí lo voy viendo Si me salen Más arañitas De esas Yo no sé Yo que voy a hacer Con esas arañitas De bien Seguro Algunos bichos De dos patas Pero vean Donde me meten Vean Donde se mete Este man ¿Cómo se va a meter Acá mano? Ay Dios mío Lo que se mueva Papá Lo que se mueva Lo que se mueva Lo que se mueva Lo he dando plomo Asegúrese de registrar todo Mira pa Lo que se mueva Ok 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 Aquí vamos Aquí vamos A ver Qué más Arañitas Nos encontramos Oh por Dios Porque tiene que ser Así Dios mío Qué es eso Uy parce Tauro Tauro Toca desde lejitos Esas pobres Toca desde lejitos Toca desde lejitos Todo tiene papá Ahí hay una arriba Ahí hay una arriba Eso Papá Algo me sirvió Todo el Call of Duty Tiene mi vida Uy Y papá Listo 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 Así me gusta Ay soltaron Las arañitas pequeñitas Dios mío Ah no Ya me murieron ahí Mentiras Uff Ay papá Listo Quietas Quietas Téngalas Téngalas Ay Dios mío Bueno Acá Por aquí no puedo subir No Incluso este señor No salta Se agacha Pero Pero no salta Se agacha No sé si de pronto Por acá Hayan secreticos O algún arma Escondida Uy que suena Mueve el control Sobre la munición Para recogerla Oh me gusta Me gusta lo que me dices Mi amor Uy me hidro Mueve el control Sobre la munición Para recogerla Misil dirigido El fusil de asalto UEP Integra el lanzador De misiles dirigidos Dime más Dime más mi amor El fusil de asalto UEP Puede llevar Hasta 5 Misiles dirigidos ¿Con quién un lanzo? Presiona el botón Resaltado Para disparar El arma A su tutaria Uy Parcero Uy Parcero Uy Piu Piu Si Ok ok Ay Pero Que puntería Dios mío Señor Uy Jesús Eso Se me acabaron Yo me devuelvo Yo me devuelvo Por los misiles Ay no hay más 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 Ya aprendí a esquivar Esas arañas Y verá que Ok 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 All right Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Listo Que bien cubiertico Que no me vean Y es que se me hacen Bien lejos ¿No? Sí Muy bien Eso Que no se me va a quemar La arma Porque Listo 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 Está bueno Está bueno 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 aquí como que no alcanzo a subir Eso era solo terreno De las arañitas Listo Ok Listo Los espacios están bien grandes Están lindos Me gustaría ver algo de plantas Ay que asco Esta vaina parte Es que es difícil apuntar Es difícil apuntar Teniendo Teniendo miopía Oh my god Oh my god Sí señor No explota Por ahí Por ahí Bueno esto Ya le voy quitando Ya le voy quitando el mío Las arañas Recuperación parcial De datos Completada Hay nuevos archivos Holográficos listos Para ver Reproducir Todos los archivos Recuperados Yo me trofeo Trofeo ¿Qué salió ahí? Dios mío Cámara ¿Qué? Mon Grandia 1 ¿Qué es eso? Es la pilgrim No No es solo una parte Oh sí Me gusta Me gusta I like it Soy yo Soy yo ¿Hay alguien aquí? Tenga cuidado señorita Dios mío Estamos Está bueno Metámonos ahí ¿Qué propuesta señorita? Por favor Respéteme Yo soy un hombre de casa Ahí está el negro Pero protege Las baterías Sacando las carcasas Podrían aumentar la señal Prepárenlas Ok Y yo las comunicaciones Es suyo Dr. Moon ¿Y yo estoy aquí pintado? Si yo Se supone que no estoy Alright Array Array ¿Cómo la habitas? Pilgrim Scott Pilgrim Las baterías Están todas al 1% Es mucho Suficiente para 6 meses Sí, pero ¿Por qué están gastadas? No sé viejo Dímelo tú ¿Qué están mirando señora? Cierto Hay radiación Electromagnética ¿Y cómo nos contactaremos? Insistiendo Los sobrevivientes avanzan Ok Bueno y no llueve tanto Está lindo el día y todo Pilgrim Día 1 Pero todo pasa el día 1 Pero todo pasa el día 1 Respóndanme Pilgrim sinoscopias Nuestra ubicación es desconocida ¿Se supone que Pilgrim soy yo? Pero encontramos un hábito Hay más raciones para mantenernos Estamos vivos ¿Y ustedes? Pues yo te vio mija Por favor respondan Sí señora Eva Debes descansar ¿No has parado en horas? Ten Es el último de mi traje Es algo de fresa ¿De fresa? Ah pero no lo riegue Viejo Otra vez de que no hay ¿Ah? Tengo que hacer un poquito Eso es ¿De qué hablas? Cuando la Pilgrim se hizo pedazos Al entrar dejó un rastro como este ¿No? Encontramos una parte Porque estamos en ella Si encontramos más pedazos Dime más Podemos calcular la trayectoria De la estación Podemos saber Donde se estrelló ¿Qué era la Pilgrim? Bueno ¿Estás segura? No del todo Pero es lo que hay Seguiré el rastro de escombros Sigue con la radio Y Y cierra bien la puerta ¿Estamos esperando visitas? Tú hazlo Sí Bueno A ver si se va a ir sola Mija Mija Espere yo la acompaño No vaya No me dejes solo Dios mío Dios mío ¿Dónde estoy? Ya Ya volví a ser yo Tengo otra vez Mi arma Papá Bueno Vamos a ver Bien Estoy justo detrás de ti Tyson Si me oyes Voy siguiendo el rastro De restos Prefiero que Prefiero que me atacan Las arañitas grandes Que las pequeñas Ay Por Dios Ay Ay No lo vi No hay más Uy Me toteó Ah Dios mío Ah Está mi vida Me va subiendo Vea Listo Ya estoy sexy otra vez Estoy ready Estoy ready Papá Un abrazo Y un besito Para los que Me están viendo Ahorita No puedo ver Ahorita Quien está Por ahí Pero Pero si hay alguien Los amo Ok Ay Dios mío Uy Ok Ok Un trofeíto Que lo dedico Le dedico ese trofeo Con mucho cariño Con mucho 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 cariño Y síganme Por favor Síganme mi canal Por favor Si me siguen Les doy un besito Un abracito Desde acá Listo No se va a caer Mija Digo Digo Ok Ay Sí Ya está muy lejos Pero aquí hasta Ya lo toteo Mijo Digo Mijo Listo Me calentó El arma Mi amor Me calentó El arma Mija Mija Bueno Creo que es por allá Alerta Actividad sísmica Detectada Uy Uy Mi Jax Perro Mi Jeffrey Estoy viviendo Ay Dios mío Me caí Dios mío Me caí Estado del traje Un saludo Un Jax Perro Besito por allá Donde quiera que estés Alerta Para recuperar los archivos Orgráficos Localice Y escane Todos los fragmentos ¿Cuáles fragmentos? Señora ¿De qué me está hablando Su merced? Ah ya Mucho Listo papá Código de barras De la paquete De papás ¿Qué está haciendo Usted acá Mija ¿Qué? ¿Qué cosas? ¿Qué pasó? Hay equipo Hable ¿Qué pasó? Por todas partes Deben ser escombros De la Pilgrim Hay Escopetas Munición Raciones Oye Oye Esa arma Está como Echere Ah no Es la misma La mía está como mejor Está como más bonita La mía Está más linda Vea eso Vea el porte Bueno ¿Qué se hizo? Ah Algo Algo se escucha Algo Señores Escopeta La escopeta Táctica UVP Ofrece la máxima potencia De detención A corta distancia Yes Realiza disparos Sebiautomáticos Con capacidad Para siete cartuchos Y una Granadas Integrado Si Dime más Ajá ¿Y cómo la cambio Señora? Ah Triángulo Ah La arma Se teletransporta Ay Dios mío ¿Qué pasó Mijo? Me va a molestar La vida Papi ¿Cuánto más pueden crecer Estos bichos? Bueno Carguela Eso Papá Es que el que Me moleste Papá Le rompo la cara Punta de changonazos Mijo Las arañitas También Punta de changonazos Es que también Ay ahí si corren ¿No? Ahí si corren Ahí si corren Ahora si soy Hiperocratos Acá papá No mentira Ya no soy cratos Ya no soy cratos Papi Pero ya me va Mío Ya me va Mío Y es que son bien Gavilleras De arañitas No se dan ni ver Mío Mío Como vuelan Esos pedazos Changoncito Papá No Metrallética Me gusta Mala metrallita Porque es que el changón Es No sé La escopeta No es tan Rapidita Así como que no Claro que para los Grandes si toca Pero no A mi no me gusta Tanto Alerta Temperatura ambiental Aumentada Refrigeración Activada Bueno Llegamos a girar Dos papá Ya gruñeron Ya gruñeron Ay se me recalentó La tostadora Uy marica Ya no falle la mesa Si ya espero La escopeta Con toda papá No molestas Papi Que es que También Carguenla No hay nadie atrás No No hay nadie atrás Se dejaron Todo su Su sangre Ahí Toda paila ¿Qué es esto? ¿Balas? 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 Yo quiero balas ¿Balas? Dime balas Ah si granadas Oh yes La escopeta táctica UEP Cuenta con Lanza granadas Integral Si mi amor Dime más Las granadas explotan Tres segundos Después de lanzarlas Tres segundos Ok Cuando chocan Con un enemigo Ajá La escopeta táctica UEP Puede llevar Hasta diez granadas Diez Ahí se ve los dibujitos Listo Vamos a ver Uy Papá Soteado papá ¿Qué se me hizo mismo? Eso ¿Y ese man qué? Lo totien mijo Uy parce Pero ya me está llegando Mucha gente ¡Uy Dios mío! Tengo miedo ¡Uy Dios mío! Uy Me totio Ahora sí Se puso bravo Ay me dolió La espalda Con ese susto Bueno Ahora sí Ahora sí Ahora sí me disculpan Así me pongo Es de Más baranitas No veo más No veo más Pongo a cargar esto Y me lo voy a este man Quato, quato, quato Chato, quato Uy es que la mira está como un poquito complicada no sé si ustedes la puedan ver pero es complicada porque pues con un ojo veo la mira y con el otro ojo no veo nada ah es que ya hay otro pinche de esos listo listo donde se fue no me maten no me maten no me maten no sé si hay algún consejo por ahí que puedo hacer acostarme a dormir aunque yo me puedo toquear también con mis propias granadas de eso si no lo sabía sí que qué pena de todas formas qué pena hay que hacer ensayos listo no fuimos papá bueno bebé vale lo que tú me digas porque yo a mis seguidores les doy ¿cuántas semanas han llegado los mensajes? por ahí unos qué unos cinco segunditos ya tengo que aprender a no lanzarle bombas a este señor porque me explota la vida 10 segundos me puchas internet eso así es lento ¿no? jajaja 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 internet en los pueblos es duro jajaja 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 no les cuento que que está pesado o sea para hacer BR y y y y y y tener buena puntería es duro es como volver a empezar es como ir a prestar servicio y yo al ejército nunca fui mano yo nunca he disparado un arma nunca he disparado un arma dios mio jajaja 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 Es que esas arañitas son bien fastidiosas De verdad que son bien, bien, bien fastidiosas La cagué, la cagué, la cagué, la cagué Bueno, me siento victorioso Me siento victorioso, tengo toda la vida Bien 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 Listo, casi no Veo escombros de la Pilgrim aquí Debo ir bien Recibido Oye ¿No es raro que esas cosas hayan acabado ahí abajo? ¿Soy una científica? No, nadie tuvo tiempo de ponerlo Los escombros terminan siempre en lugares raros Nunca subestimes la fuerza cinética y la teoría del caos, eh Concentrémonos Voy a subir Dale, ve Ve, ve, ve a donde tengas que ir, mi amor Yo te sigo ¿Vale? 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! Listo ¡No les como, mija! ¡Ay marica! ¡Marica, casi me muero! ¡Uy, sentí! Sentí que me chasqueo las nalgas Se me esconden, se me esconden también Y eso no, así no aguanta Uy, uy Listo, listo, listo Ya terminemos esta fase Terminemos esta fase, mis amores Y nada, me toca acostarme a dormir Porque mañana pues ustedes saben Me toca madrugar, tengo que trabajar Tengo que... Uy, más Alerta, movimiento detectado Varias orígenes, varias direcciones Y ahí, ¿qué hago yo? Sí, pues pasemos esta parte Si la puedo pasar Aquí hay fusiles Y granadas No, pero, pero, pero no No O sea, qué triste Qué triste, amiga Es otro pedazo de la sangre Alerta Convimiento detectado Varias orígenes Varias direcciones Eso Hay que concentrarme Porque si no No hay más balas Solo hayan esas No importa, mijo Así si era, papá La punta de misiles Si no va a venir nadie más ¿Solo ustedes, mijos? Uy, parcero ¿Qué cayó allá? Ahí, ahí Bueno, pues toca matar a esta Hacia arriba No, que no hacen una araña grande Porque yo apago esta vaina Y me acuesto O sea, no Uy, parcero Dios, dame salud Dios, dame Dios mío Apiádate de este cuerpo Apiádate de este cuerpo, señor No, yo tengo que Esperar a curarme Si no Uy, trofeo Listo Siguiente, siguiente Dios mío Pero que es la joda Listo, bien, bien, bien Bien Pero que, mijo ¿Cuántos son? ¿Cuánto nos toca? Mi hijo, parecen los tombos No, pero es que ya está pesado Está pesado la vaina Uy, señor Jesús Dame salud Dame salud Y licencia, Jesús No, parcer Voy a empezar en la otra oleada ¿No? En la última La que quedamos Por favor Yo quiero chismos Creo que hay arriba Es que no veo Pero mi hijo Con toda Bueno Bueno, esto es como más fácil Así con changón De frente ¿No? Y estas ahí son más fáciles Como así Bueno, yo creo que es mejor Matar eso todo rapidito Pero, parce Esto es duro Esto es acomplejante Ah, pero ya había Bueno, papi Dos balazos Listo Lo muevo bien rápido Ya le escudí el tiro Esto sí toca mover Ese rico Listo 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 Este señor Si toca Con bomba Eso Ya se va a cubrir Creo que es así Uy, pero es que Pucha Jesús Hermano Eso Cúrate 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 Dios mío Papá Tocaba bailar con ese bicho Me gustaría Me gustaría que me regalaran un poquito más de balas Porque realmente sí necesito como munición especial Alguien Aquí ya no hay munición especial No, no hay Aunque esta sí me quedan unas balas Ah, ya acabé Ah, bueno Porque esta me quedan Misiles Tenemos algo aquí ¿Dónde, mi amor? Pilgrim Es el tal Pilgrim Espera Creo que hay problemas Tengo que verlo mejor Ok Listo, trofeito Muy bien Entonces Nada con esto Acabamos el streaming Del día de hoy Yo creo que Mañana Mañana si mi señora me deja Me da permiso Yo creo que Transmito otra ahorita más Más o menos Un poquito más temprano Que si lo conecté más tarde Entonces Si Si me parece bueno Pues nada Mañana empezar Y seguir Y nada Le mando un besito Muchas gracias Por estar acá pendiente Si está por ahí Los Orpel Lo amo Y veo que hay alguien más Por ahí Aparte de ti Entonces pues Muchas gracias Y nos estamos hablando Si me cuidan Es hasta más Ya purgué el hábitat La presión es estable Y está bastante cómodo De hecho Bueno Pero no nos quedaremos Grant Tengo una emergencia ¿Qué pasa? Creo que me estoy volviendo Loca De aburrimiento Sabes que estamos En medio de la oportunidad Científica Más fascinante De la historia Si Lo sé Deberían poner Radio FM En nuestros cascos Necesito algo de música El único radio Que tendrás Es a Mi Y yo cantando Creo que vas a preferir El aburrimiento Que la tortura Ya sabes Que voy a obligarte A cantar Te lo advierto Solo me sé Las letras De la Mitri De la Mitri Pues estás de suerte Porque me encanta De la Mitri Claro que no ¿En serio? A nadie le gusta De la Mitri Yo sí Que sí Eso no lo sabe nadie En el universo Excepto tú ¿No? No sé Eso suena Secreto de pareja ¿Estás ahí? Aquí estoy Oye Mira las estrellas ¿Quieres? Es increíble En toda la historia humana Nadie ha visto El universo Desde aquí Qué loco Muy loco Quizá podríamos Instalarnos Y armar un puesto Aquí ¿Y las raciones? Parece que hay Muchos paquetes Podridos Muchos En serio Es el 90% ¿La Pilgrim Esperaba comida? No lo sé ¿Codritos? Sí Pero los de miel Estaremos bien Bueno Y ahora ¿Qué tal Si me cantas Todos los grandes Éxitos De De la Mitri? Tú te lo buscaste Amiga Look around Your world Pretty baby It's Bueno listo Ahora sí Voy a terminar Estaba mirando A ver si de pronto Guardaba la partida O algo Pero pues yo asumo Que sí Y ya Vamos a seguir En estos días Ahora sí Se cuidan Nos hablamos Besitos Y a las mañana Bueno En esta semana O cuando pueda ser otra vez El video Un saludo ¿Qué tal Un saludo Un saludo Un saludo ¿Qué tal Gracias.